Vamos a escapar de una cárcel de un dólar, pero también de cada vez cárceles más caras y seguras, hasta la de un millón siendo imposible de escaparse. Miren, esta es la primera cárcel que solo vale un dólar y bueno, se puede ver bastante que vale eso porque es totalmente hecha de madera, que nuestro colchón es bastante malo a decir, ¿verdad? Y miren, tenemos como una reja, ¿eh? Ayúdame a escapar. No, 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 que hay una persona random en la playa. No, 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 se está yendo. No te vayas, no te vayas. No, no va a haber forma de romperlos, ¿eh? Acá hay unos cuantos cuchillos que, bueno, vamos a agarrarlos para resultar útiles. Ok, tenemos un pancito y un agua, que de momento no nos interesa, la cama por ahí, está para la lana de las manos. Pero esperen, tenemos que buscar cómo escapar, ¿eh? Miren allá arriba que hay un ventiluz de vidrio. Si llegamos a alcanzar hasta allá arriba, podríamos escapar. Bueno, y debo intentar tirar los cuchillos que tenemos, los intentamos hacer como una escalera hasta arriba. Y miren cómo acabo de construir toda la escalera con cuchillos. Pensé que se me cayó en un par también mientras se lo hacía. Intentar romper el vidrio, ahí está. Miren eso, como lo rompimos. Y otro más. Deberíamos poder subir por los cuchillos. Miren eso, que sí, que sí, que aprovechamos los mangos de los cuchillos para subir hasta arriba. Somos libres. Miren dónde estamos, estamos en el medio de una playa. Ay, la libertad al fin. Escapamos. No, hay un policía afuera que nos volvieron a capturar. Miren esto, ahora estamos en nuestra segunda prisión. Pueden ver que ya es un poco más cara, ya no es de madera, es de cemento, o sea que es bastante más dura esta vez. ¿Qué te pasa? Miren, ahora tenemos un cepillo de dientes, por lo menos para lavarnos los dientes. Miren, acá hay un guardia, de hecho, ahí afuera. Son como celdas para animales, miren, allá es como para un animal. Tengo una jugada de 10.000 DQ. Vamos a hacer como si nos desmayáramos. Venimos así. Oh, nos desmayamos. Y miren, el guardia entró a la celda para ver qué nos pasó. ¿Qué pasó, guardia? ¿Eso te pensé que me iba a levantar? Rápido, fíjale, fíjale, fíjale. Que no se levante, que no se levante, que no se levante. Ay, perdón, guardia. Nos quiso ayudar, pero ahora podemos salir de acá. Llegó el momento de escapar ahora. El tema sería escapar por ahí, pero está cerrada esa puerta. Deberíamos encontrar como una sala de control, que debe ser acá en la torre principal. Ay, 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 cuido que hay dos guardias. Es casi pareciera ser la sala de control. Ok, debería haber por acá algún botón o alguna cosa para poder abrir las celdas. Pareciera ser para librar a los presos. Sí, que lo podemos apretar encima. ¿Lo apretamos? Ok. Y ahí hizo un ruido. Pareciera que libramos a todos los presos. Que ahora ya están las puertas abiertas. Hay guardias peleándose con los presos. Ay, Rápido, miren cómo ya se están matando entre todos. Oh, no, no, no. Aprovechad, aprovechad. No, vamos, no, vamos, no, vamos. Chau, señores. Nos vemos. Estamos en la zona de afuera. No, 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 no. Cuidado que ya hay guardias. No, no, y hay unos cuantos autos de policía por ahí. Podríamos ir avanzando por estas cajas. Tiene un guardia, tiene un guardia por ahí. Recrecida y vamos a caminar por acá, agachaditos. Y allá adelante viene un helicóptero. Y esa es nuestra vía de escape. Creo que es momento de irnos. Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Prendelo, 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 prendelo. No, 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 no. Escucharon el motor. Escucharon cómo lo prendimos. Uy, no, me paran, me paran. Miren eso, nos escapamos. Sí, 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 sí. Ahí nos vamos en el helicóptero de la prisión de mil dólares. Miren, ahora estamos en esta prisión que es de 50 mil dólares. Pueden ver que está bastante más grande y es literalmente tiene un montón de cosas por acá adelante. Miren esos tipos que se están peleando por ahí que deberíamos intentar unirnos a algún grupo o algo así, alguna pandilla. Que nos quiere pegar a ese pibe. No, 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 que tiene un cuchillo, que tiene un cuchillo. Este es el peligro de la prisión, literal. Si está solo es lo peor del mundo si está solo en una prisión así. Cuartos, ayuda. Hay alguien que me quiera puñalar que no les importa literalmente. Total, rápido. Vamos, vamos, vamos. Ahí se quedó ahí. Ahí se lo perdimos, se lo perdimos al tipo. Pero acá adelante hay una pandilla a la cual nos podemos intentar unir. El pibe me quiere unir a su pandilla, así que díganme qué tengo que hacer para unirme. Nos acaban de mandar a recuperar a un objeto. El problema es que es un objeto que le pertenece a los guardias. Hay que ir cruzando toda esta zona hasta llegar al fondo donde está la sala de los guardias. Estoy viendo una patrulla de tres. Vamos a intentar subir por estas cajas. El tremendo parkour hacemos con Frank Lenné. Y debería estar allá al fondo, el lugar donde buscamos. No tiene que escuchar el guardia. Miren, ese es como otro patio. El pibe, lo siento, lo dejamos inconsciente. Literal estamos ya donde teníamos que llegar, que es acá en el lugar de estos de los guardias. Y ahora deberíamos romper el piso este. Lo bueno es que tengo una pelota, miren. O el vidrio, miren. Y ahora lo bueno es que unté unas cuantas sábanas. Digamos que no es demasiado resistente lo que traje para esto. Me dejé hasta acá la cuerda, así que a ver qué tirarse. Y nos saltamos la cuerda, fin. Y esta pieza de oro y el celular este necesitamos. Ahora vámonos de acá, que se los vamos a entregar. Tomé una de las puertas y me sacó del otro lado del patio. Acá llegamos al lugar de antes, fin. Pepe, tengo ya los objetos hoyos. Ese lo entregamos. Ok, y nos unimos a la pandilla ahora. Y miren, ahora nos acompañan para protegernos. Ok, nos vamos a unir a un torneo de pelea que si lo ganamos nos van a dar mil dólares. Así que es el momento de comenzar a entrenar compañeros, eh. Y mientras les cuento que Honkai Starrell ganó a Mejor Juego Móvil de los TGI de Google Play y también el Mejor Juego del App Store en 2023. Ahí seguimos entrenando y es que es necesario ganar las peleas porque con ese dinero vamos a sobornar a un guardia y escapar con los compañeros. Lo mejor de todo es que el juego recibe una gran cantidad de actualizaciones como Colina y Penal, que parece ser un hotel en la superficie pero a través de los sueños se puede acceder a un mundo lujoso pareciéndose a Las Vegas, viéndose muy atractivo para jugar y descubrir las historias de este lugar. Y ahí seguimos entrenando y ya hicimos unas 20. Y ahora llegó el momento de empezar y levantar unas cuantas pesas. Miren eso, le tenemos que hacer 25 repeticiones. Ok, ahora estamos muchísimo más fuertes y... 25, terminamos el entrenamiento. Y ahora terminamos de entrenar y miren lo musculoso que se puso Franklin. Que chicos, ahora sí ya es momento de competir. Salió un nuevo personaje, Cisne Negro, el cual pueden ver que tiene un diseño muy fachero teniendo un gran estilo, aparte de unas habilidades de viento muy poderosas. Y también se suma Sparkle, que es una joven carismática y sus debilidades ayudan a los compañeros, así que es muy útil. Lo mejor de todo es que si te registras te dan gratis a Doctor Ratio, que es un personaje de 5 estrellas, y si te conectas 7 días consecutivos ganás pases para conseguir a Cisne Negro y a Sparkle. Vamos a pelear contra el primero de todos, dale. A ver si te atreves, miren, no nos hace absolutamente nada de este pelado, dale. Pégame, a ver. Miren, se rompió la mano con ese puñetazo. Y le pegamos. No, 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 de hecho se cayó pegándonos, o sea, imagínense lo fuerte que ya estamos, eh. A ver si vamos contra el segundo que pareciera estar más fuerte este. Pueden descargar el juego a través del enlace en la descripción para disfrutarlo y utilizar el código de caja delimitado para conseguir 50 jares estelares. Puedo ver que tampoco nos tienen que sacar. Uy, casi nos caemos, eh. Tampoco tenemos que salir de los barriles o perdemos. Pero le ganamos con eso el último. Ok, nos vamos a enfrentar contra el último de los rivales. Pero miren ahí cómo está le andando peso. No, 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 no. Este sí que está muchísimo más fuerte que los anteriores. Tranquilo, no, no. Le sacó un cuchillo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ayuda, compañeros. Denme algo, denme algo, compañeros. No, toma. Ok, ok. Agarre el flanque. Lo voy a apuñalar. Rápido, compañeros. No, no, no. Cuidado con el tipo. Que no está saqueado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no sacó un montón de sangre. Toma. Ahora toma con el patinú. Que no se lo quiebó. No, no, no. Uh, lo saqué volando al tipo. ¿Qué pasó? Dale, dale. Vení ahora. Vení ahora si te animas. Toma. Uh, lo sacamos volando. Toma. Y lo sacamos para afuera. Oh, miren. Lo matamos y de hecho se fue para afuera. Sí, 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 sí. Ganamos los mil dólares. Ok, ya tengo los mil dólares. Así que es hora de sobernar el guardia. Así es o medio de noche. Llegó el momento de escapar. No, que allá había un guardia. O sea, aprovechar la noche. Porque acabamos de sobernar uno de los guardias para que nos deje su ropa y nos vistamos como policía. Ahora el tema es que tenemos que ir hasta la lavandería donde dejaron el traje de policía. Lo bueno es que el guardia me dio una pistola de taser para poder llegar hasta ahí. Y con esto podemos desactivar las cámaras. Que no vio justo el pelado que hay. Pero lo dejamos inconsciente. Bien. Y es momento de entrar a la lavandería. Acá es la parte de abajo donde nos dejaron el traje. Como pueden ver ahí como están robando toda la ropa de los presos. Miren que acá está la de policía que nos dejaron. Literalmente desvamos al oficial Franklin Clinton. Y ahora ya tendríamos que poder escapar por la entrada con esto. La idea es hacernos pasar literal como si fuésemos un guardia normal. Como pueden ver como estamos en el patio donde no hay ningún preso. Un policía que se está yendo de su turno. Bueno, los oficiales creo que ya se terminó mi hora. Así que me voy retirando de acá. El pelado ya terminó mi turno. Así que me voy a ir para mi casa. La primera puerta. Y no hay nadie. Vamos a apurar un poco el paso. Parece que tampoco dejar tan evidente todo. Ya estamos en la última parte. Es literalmente estas puertas. Salimos afuera. Este es el último control de todos antes de escapar. Miren que ese es el tipo que antes le ganamos en la pelea. No. Me señaló. Es un soplón que le está diciendo a los guardias que soy yo. Tranquilos oficiales. Yo no se los puedo explicar. Para nada este. Te voy a matar. Te debería haber matado en la pelea. Ya me rindo, me rindo. Yo si te vuelvo a crecer en la prisión te mato a vos. Que nos encerraron en nuestra sala durante varios días. Para literalmente como castigarnos. Pero bueno. Acá el inodoro y todo eso. Como estuve varios días encerrado. Digamos que comencé a cavar algo especial. Estoy cavando un túnel. De hecho. Miren esto. Aquí pueden ver esto. Y es que estoy cavando un túnel. El tema es que hay como paredes que nos impiden pasar. Que hay un túnel que algún otro peso estuvo construyendo. Entonces lo estuve aprovechando. Y el tema es que quedó como medio bloqueado. Pueden ver que tiene unas paredes. Que tenemos que ir rompiendo las. Tengo algunas herramientas que estuve buscando. Esperen que las tengo que ir a buscar arriba. Déjenme un segundito que me muevo esta cama. Por acá tenemos un pico. Y también tenemos un hacha. Que volvamos para el túnel. Prenque hay que seguir dándole a la madera hasta romperla. Rápido. Porque en realidad nadie nos tiene que descubrir los guardias. El que hay que romper la madera. ¡Oh, miren eso! ¡Lo rompimos! Ok. Ahí sí, sí, sí. Pasamos. Miren allá adelante hay otra más. Pero esta es de cemento al parecer. Miren cómo la rompimos toda. El real tema es que viene una de metal. Creo que esta sí no vamos a poder romperla. Pero del otro lado ya está la libertad. No, que es de metal esto. O sea, no lo rompe un pico. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos como un taladro acá para poder pasar. Ya sé quién lo puede tener. Ok, acá adelante estamos llegando con este tipo. Que es un ingeniero que cayó preso. Ok, pibe. Ok, lo que necesita. Que le consigamos a su perrito el cual se perdió. Ok, pibe. Vos tranquilo. Yo te encuentro tu perrito. El tema es que no sabemos dónde está ahí toda la prisión. Por lo cual va a haber que empezar a recorrerla toda. A ver si lo encontramos. Ok, vamos a investigar por las celdas. El pibe creo que está intentando ahí escaparse. Miren eso. Está ahí como perforando la ventana. Yo igual no voy a ser un sapo. Así que no voy a decir nada. Ok, no pareciera estar por ahí. Así que voy a ir a otra sala a ver si lo encontramos. Acá en el patio de comidas tampoco lo vi por ninguna de las mesas. A ver si ahí no eran un segundo. ¿Puedo estar por acá? No, hay suministros, hay diferentes cosas. Pero no, no está el perrito acá también. O sea, tiene que estar por el parque para mí. Porque ya los lugares de interiores se me acabaron. Eh, está ahí adelante el perrito. Eh, que el guarda le quiere pegar, eh. No, 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 no. Miren cómo está, que le quiere pegar. Eh, que le vas a perder al perrito vos. Vamos a defender al perrito. El perrito, vámonos. Está caminando, no. La de correr no se la sabe. Miren, ahora sí corre. Vámonos. Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que ahí, pibe, ya te estoy trayendo a tu perrito. Mire cómo vuelve. Yo solo terminé mi parte del trabajo. Así que, gracias por el taladro que yo me lo llevo. O sea, ya lo instalé ahí en la pared de metal. Uy, miren eso. Que sí, que sí, que llegó el momento de escapar. Esto no debería sacar al otro lado. Y miren, en la parte casi de afuera de la prisión. Rápido, rápido. Ahora solamente tenemos que hacer la última parte del recorrido. Ahora tendríamos que poder saltar por estas torres de vigilancia y caer afuera. No hay ningún guardia. Creo que miren esto, que hay un sniper. Acá deberíamos poder saltar. Y miren, ahí está el camión para escaparnos. Le vamos. Uy, cuidado que caemos en el heno. Estamos escapando, literalmente. Ya escapamos de la prisión, técnicamente. Miren, estamos afuera. Bueno, gente, miren eso. Y nos cubrieron que estábamos adentro del camión. Tranquila, policía, tranquila. No, no, no. Eso eran cositas, gente. Descubrieron que estábamos adentro del camión. Así que nos vuelven a meter presos. Y esta es la prisión de medio millón de dólares. Ok, estamos literalmente en una isla. O sea, esto es literal alcatraz. Miren todo lo que es el área por allá. Y a ver, acá hay algo acá adentro. Ah, que son como las de máxima seguridad estas. Acá están como los presos más peligrosos o así. Ok, si hay un lugar donde no queremos terminar son en esta celda, definitivamente. O sea, ahí sí que estás encerrado totalmente. Vamos a ir explorando para ver si encontramos una forma de escapar o algo así. Acá hay un gimnasio pequeño. Estaba viendo acá que hay como un aeropuerto. Hay unos cuantos aviones y demás. Es que también hay muchos guardias en las torres esas de vigilancia. Eso es el tema. Ok, acá hay como otra construcción. Que pareciera ser como privada de los guardias. Miren esa reja de ahí. Está bastante débil. Porque no es como una de las otras rejas. Sino que es una reja como bastante indefensa. Tenemos un segundo y tenemos que salir, ¿eh? Porque no podemos pasar acá. Sí, miren lo que es esta pequeña rejita. No, no, no sé. Si con un explosivo o algo así, podríamos volarla fácilmente para escapar. Ok, hay un hueco acá para mandarnos para adentro. Uy, uy, uy. Esperen que acaba de haber ese guardia. Es el primer día. Tampoco nos tienen que meter presos. No nos tienen que descubrir el primer día tampoco. Es como que hay una bóveda allá. Pareciera que ser una zona de cosas importantes, de hecho. Y uy, uy, uy. Esta es la sala de los guardias al parecer, ¿eh? Miren eso, todos los que hay. Pero están todos ahí reunidos, tirando cosas. Ay, es que claro, miren. Es como una sala de mecánicos. Y es que en esta presión se puede trabajar, de hecho. Podríamos llegar a trabajar como mecánicos, ¿eh? De paso, trabajamos con autos. Podemos ir robando alguna pieza, alguna cosa. Y eso puede estar bueno. Ok, por acá está el guarda que nos pidió que les construyéramos un auto. Y bien, necesitas que te repare tu auto. Pero voy a necesitar un buen pago, a cambio. Te lo puedo reparar. Ok, se supone que nos lo dejó en nuestro taller, que era el guarcito de antes. Y a cambio nos iba a dar una pistola, se supone. Sí, miren. Este es el auto que quiere que reparemos. Está bastante roto, decir verdad, ¿eh? Y me comentaron que acá adelante en la basura hay un motor. Miren, ¿qué es este? Ok, dentro de todo sirve este motor, ¿eh? Ok, acá adelante encima hay unas ruedas que vamos a agarrar. Miren, son estas. Ok, una, dos, tres, cuatro. Genial. La cantidad que necesitamos. Y pueden ver que están totalmente nuevas estas. Así que vamos a desenterrarlas. Pueden ver cómo agarramos las ruedas. Y vamos a tirarlas para allá para nosotros. Así que las tiro para allá. Y a la puerta. Acá hay uno de los presos en el lugar de máxima seguridad. Pueden ver que tienen unas puertas. Así que voy a intercambiar una comida a cambio de esas puertas. Le damos la comida. Ok, ahí nosotros nos llevamos las puertas. Listo, ya tenemos todos los elementos para poder reparar el auto. Así que vamos a dejárselo perfectito al guardia. Ahí estamos reparando el motor. Estamos arreglando. Y ahora ya vamos a poner todas las piezas en el auto. Ok, ya le pusimos todas las piezas al auto. Y miren cómo quedó ahora. Tiene todas las piezas. Le quité la basura de arriba. Y ya debería funcionar este auto. A ver, que ya funciona. Miren eso cómo arranca. Está un poco oxidado, pero bueno. Pero el resto funciona a la perfección. ¿Qué te parece el auto? Estás fagachero. ¿Cómo te lo dejé? Ok, que no le gusta, que no le gusta. Ok, ¿crees que te lo repare un poco más? Bueno, bueno. Voy a pintarlo y voy a repararle también los vidrios que pueden ver que ahí están un poco estallados por ahí. Y bueno, también es verdad que el tapizado de adentro está feo. Así que vamos a hacer todo eso. Ahí está llegando el policía de vuelta. Y miren cómo te lo dejé, ¿eh? Te lo dejé bachero, hay que decir la verdad. Miren cómo está todo rojo. Y ahí también el tapizado de adentro nuevo. Las ruedas también las cambié. Ahora las pinté un poquito blanco. Acá nos dejó nuestro pago. Una pistola. Miren eso que está andando con el auto y funciona a la perfección, ¿eh? La verdad es que no es tan fácil escapar por este lado del aeropuerto, ¿eh? Y tiene demasiada seguridad. Y de hecho los aviones esos están tipo todos bloqueados. O sea, no se puede usar nada de eso. Con lo cual escapar por este lado no es una gran idea, la verdad. Ya se hizo de noche y pueden ver cómo se fueron todos los presos del patio. La idea es meternos en esta oficina donde está la del jefe. Que hay un túnel que nos va a sacar fuera de la prisión. No. La idea tampoco tirarnos así. Pero creo que si podemos cruzar rápido sin que nos vean. Yo creo que si aprovecho cuando dice se da vuelta. Vamos inconsciente a este. Vamos a dejar inconsciente a este otro. No, se da vuelta. Rápido. Uy, 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 que casi nos cubre. Ustedes presos no vieron absolutamente nada, ¿eh? Y ahora tenemos que hackear esta que es donde está la sala del jefe. Muy bien. Tenemos que seleccionar cuatro piezas para que sea igual a la huella. Ok, ahí creo que tenemos todas, ¿eh? A ver, probamos. A ver si se procesa y se activa. Sí. Y ahí podemos acceder a la parte de adentro del lugar. Ok, estamos adentro. Uy, miren, ahí es la sala del jefe. Hay pinturas y de todo. Y esta escotilla están buscando. Esta se supone que nos va a sacar afuera de la prisión la escotilla. No, ¿dónde nos sacó? Esto nos va a sacar afuera de la prisión. Esto es una sala llena de policía. No, no, no. ¿Dónde está llena de policía todo esto? No, 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 no. No, cuidado, cuidado. Uy, que nos dejaron inconscientes. Ok, nos cerraron literalmente en solitario. Donde habíamos visto que acá tienen a los puros más peligrosos. No, no estamos encerrados acá. No podemos hacer nada. Literalmente no nos dejan salir al parque ni nada ahora que estamos acá. Ciencia, por lo que hicimos, nos van a tocar varios días encerrados acá adentro. Ok, va a haber que empezar a hacer cosas si queremos que pase un poco el tiempo. Para matar el tiempo, lo que comencé a hacer los primeros días es entrenar un poco. Así nos poníamos a Franklin mamadísimo y terminaba haciendo un chat. En un momento me estaba volviendo loco y empecé a dar vueltas solamente por la habitación porque ya no había nada más que hacer. Ok, saltamos de acá hasta la cama. Uy, de acá a la mesa. Después de una buena parte del tiempo me la he pasado durmiendo porque no había demasiado para hacer dentro de la salda. Ok, miren ahora cómo nos creció la barba después de tantos días, literalmente. Y el pelo también nos creció un montón. Eh, creo que nos vienen a liberar. Que se terminó nuestro tiempo acá en el solitario. Nos dejaron salir. Dios, la cantidad de tiempo que pasamos ahí adentro. Ok, vamos a volver a trabajar en nuestro sitio de antes pero esta vez sí vamos a lograr escapar. Tenemos que construir una bomba para poder escapar por la reja débil que habíamos visto antes. Como pueden ver ahora como estamos trabajando acá reparando un auto y es que lo que quiero hacer es sacar unos cables de este auto. Ahora sí podemos hacer una parte del C4 que necesitamos. Cuidado porque estamos arreglando este auto y nos está controlando la policía ahora. Tanto que sin que necesito ir al baño. Acá ya dejé los cables. Miren, son esos los cables que necesitamos. Ok, guardia. Simplemente sigo reparando el auto, no sé qué. Ahora necesitamos la siguiente pieza que sería la pólvora para hacer S4. Puede haber pólvora dentro de estas piedras. Y ahora estamos picando un poco de esto. Como pueden ver, terminamos de taladrar acá. Y ahí pueden ver que hay un poco de pólvora. Yo por si acaso me agarro mi pólvora y ahora me voy a ir para la mesa de crafteo. Ok, ahí ya dejamos los dos componentes. Y ahora solamente nos faltaría uno más. Ok, acá vamos a trabajar en la bici. Y acá vamos a conseguir nuestros últimos componentes. Estoy hablando con este preso para que nos ayude a crear un maniquí también y poder escapar más fácil. Y que pibe, terminamos de reparar esto. Y ahí tenemos la caja de lo que necesitamos. Pueden ver ahí como tenemos ya todos los componentes. Así que voy a comenzar a craftear el C4. Ok, miren ahí terminamos de construir nuestro C4, lo que tanto tiempo estuvimos buscando. Ok, ahí lo agarramos. Pueden ver como lo tenemos en la mano. Es literalmente un C4 que podemos volar una puerta. El gran tema es que ahora cada tanto nos vienen a revisar la celda para ver que estemos adentro. Así que lo que dice es construir un maniquí simulando ser nosotros. Ok, ahí van a ir a venir a controlar nuestra celda. Y ahí está yendo a controlar. Ok, ok, y nos está viendo normal. Ok, ok, tenemos que aprovechar ahora que ya nos controlaron y vieron que estábamos dentro de la celda. Es momento de colocar el explosivo. Colocar el C4 ahí. Y ahora es momento de volar la puerta. Y volamos. Miren eso, miren eso, explotamos eso. Y se supone que por lo que me contaron, acá atrás debería haber un pequeño muelle. Que sí, que sí, que sí, que está el muelle. Rápido, rápido, rápido. Hay que subirse al barco. No se alertó la policía al parecer, miren eso. No se alertó la policía. De hecho, literalmente no alertamos a nadie. Miren eso, no nos salieron estrellas ni nada. Uy, hicimos literalmente un escape perfecto con lo del maniquí ahí simulando que éramos nosotros. Ahora estamos en la prisión de un millón de dólares. Esta es realmente la más cara de todos. O sea, miren lo que es. Es literalmente más grande que mi casa entera esto. No sé ustedes, pero una prisión así es como una buena casa realmente. Tenemos de hecho acá una bañera. Que antes ni siquiera teníamos baño. O sea, no podíamos bañarnos. Un inodoro, que por suerte está bastante bien, eh. Hay que decirlo, un espejo por ahí. Una fuente incluso privada. Tiene la pedazo de cocina que tiene. O sea, ojalá tener una cocina así en mi casa literal. Miren, acá como un mueblecito. La cama, que es una doble. Ahora pasamos de esa de antes que era toda horrible. A esta doble así, todas bacheras. Nuestro propio lugar de gimnasio. También una tele. O sea, incluso tenemos una televisión dentro de la prisión, eh. Una PC Gamer. Ok, no una PC Gamer, una PC Hacker, mejor dicho. Tremendo todo lo que tiene este lugar. Uy, pero miren para afuera. Se ven un montón de cosas por allá. El puente y demás. Estamos construidos como cerca de una zona industrial, eh. Uy, miren eso. Acá hay barras de oro por allá adelante. Ok, creo que voy a agarrar unas cuantas. Igual aunque sea alto lugar y épico y todo eso, vamos igual a intentar escapar. Ay, no piense que no vamos a intentar escapar de este sitio. Miren esto. Pareciera ser como un elevador que nos lleva a otro lado. A ver. Ok, nos sacó a este lugar. Pero miren, hay láser como para que no escapemos. A ver, pero esperen si me agacho. Sí, pasamos por abajo de los lásers. Ahí nos tiramos un clavado. Ok, ¿y ahora qué onda? ¿Dónde estamos? Ah, pareciera ser un túnel secreto por abajo del lago oeste. Ay, tremendo esto. Pero ¿dónde se supone que saca esto? Ah, tiene una puerta secreta. Salimos para la superficie. No, 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 no. Ahí nos arrancó a perseguir la policía. Nos descubrieron, nos descubrieron. Además que no tengo ningún tipo de arma ni nada para dispararles. Así que más vale que corramos. Por acá la gente estoy hablando con unos compañeros que me van a dejar un auto. Ok, acá encontramos el auto. Ahora sí podemos escaparnos. Rápido. Tenemos que ir hasta el aeropuerto que nos espera un piloto para poder escapar en avión. Yo salto por acá. Hay una cantidad de policía que nos persigue por ahí atrás. Allá adelante está el jet que nos va a sacar. No, 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 no. Ok, nos espera el piloto. Nos espera el piloto. Eh, nos vamos, ahí nos vamos. No, no, miren todos los oficiales de policía que son esos. Uy, 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 el helicóptero incluso. No, ahí está. Empezamos a despegar. Literalmente eran un ejército de policía buscándonos. Y no solo eso porque miren el oro que nos trajimos, eh. Que lo robamos del lugar de antes, eh. Ok, somos millonarios ahora. Ahora sí, escapamos de la prisión de un millón de dólares. Así que no se olviden de suscribirse y chao. No, no quería saltar.